Ay, ay, que día tan soleado Ay, tengo que esperar, o sea, no podía haber escogido un carro peor que este Donde me da el sol en toda la cara Ah, espérate, uh, la la, hay un policía atrás Y el semáforo está en rojo, ¿qué tal si hago esto? Hmm, no pasará nada ¿Qué tal si escapó, vámonos? Ponguelo, ala, 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 me persigue, me persigue Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me persigue Ay, 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 no hay escasión Señor, detenga su vehículo Señor, deténgase No voy a detener nada, no voy a detener nada Señor, detenga su vehículo, le vamos a esperar a las ruedas Ay, Dios mío Ay, Dios mío, ay, Dios mío A ver si me alcanzas No, no, ya, 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 ya Deténgase, deténgase, señor Hasta el hueco, nos vemos en la ría ¡Eh! ¡Eh! ¡No vemos en la ría! ¡No! ¡Señor! ¡Ah! ¡Levanta sus manos! ¡Ay! ¡Levanta sus manos! ¡Ay! ¡Manos arriba! ¡Ay! ¿Qué hacen? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Bueno, búsquenla Pues las atravieso Manos arriba Bueno ¡Manos arriba! ¡Cuánto hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¿Cómo? ¿Cómo son mis manos? ¿Cómo son mis manos? Bueno, aquí hizo este niño La normal de la ley ¿Vale? No se le va a ocurrir ninguna locura Ni siquiera robarme el auto ¿Vale? Compañero Así que se porta bien Espérate Perfecto ¡Toma! ¡No! ¡Ahí te quedas! ¡Toma! ¡Ahí te quedas! ¿Cómo te ríes estando ahí tirado? ¡Señor! ¡Mi auto! ¡El auto! ¡Bájese del auto! ¡No, no, no! ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Bájese, señor! ¡Señor, bájese! ¡Pero espérate! ¡Qué auto más malo! ¡Bájese del auto! ¿Para dónde va? ¡Para dónde va? ¡Ah! 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 ¡Bájese! ¡Ya está! Detenido Detenido por la policía ¡Manos arriba! ¡Ya está! ¡Ya, ya! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Está portando muy mal ¿Eh? Usted, señor Espera, apago la sirena Que si no... ¡Hasta luego! 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 Señor, señor ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Se quiere montar aquí al lado mío? ¿Sabes dónde me quiero montar? ¡Uy! ¿Qué mansión? Vale Bienvenido a mi mansión, compañero Ya puedes entrar ¡Ven acá! ¡Entra al edificio! Ven acá, sígueme, sígueme ¡Oh, no! ¡Por aquí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pero te has lucido, chaval! Dos mil años más tarde Escúchame bien Porque la misión que te voy a dar el día de hoy Es un poco corrupta Pero es una misión importante Pero si yo solamente estaba manejando en un carrito Y me pasó un semáforo ¿Cómo que misión? ¡Te voy a entregar! ¡Tres granadas! ¡Escúchame bien! ¿Tres granadas? ¡Tres! ¡Tres granadas! Y tienes que lanzarlas en la comisaría de la ciudad Todas adentro, adentro y adentro, ¿vale? Espérate, espérate Pero tú no eres policía En este momento Es donde Ale se convierte En espiale Y vamos A completar la misión que me han dado Pero primero que nada Tengo que ir por mi auto Seguido mi auto Como segundo paso Tendremos que ir hasta la comisaría Decirle Hola, señor comisario Y llenarle su comisaría fea de granadas Así que ¡Vamos allá! Como tercer y último paso Nos acercamos a una comisaría Con una camioneta blindada Totalmente negra A vidrios polarizados Y que los policianos sospechen Y dos granadas en la mano Y vamos a entrar Como si nada Espérate ¡Ay! Y estoy dándonos también A ver Mi pago Ya se van a ver Estos policías No han mandado Nada más y nada menos Que a... Hola, hola, hola Hola, comisario Buenas tardes, caballero ¿Qué pasa? ¿Necesita algo por acá usted? ¿Acaso? Sí, sí, sí Necesito entrar Vale, vale, vale Haga su denuncia adentro Si necesita hacerla Proceda, señor Proceda ¿Por qué lleva esta granada en la mano? Eh, si es de juguete No hay problema, eh No, no, no No es de juguete Explota todo ¿Explota todo? Sí, sí, sí Vale, pues entre Bienvenido Ok Ah, bueno Vamos, me han dejado entrar Ya ven El último paso era sencillo Como vos, ¿qué me pasó? Y este policía yéndose Vamos a llenar Toda la comisaría de granadas Así que empezamos En 3, 2, 1 Toma 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 Ya no tengo más granada Policía, se salga quieto Ey, ey, ey ¿Qué haces con mi papá? ¿Qué haces con mi papá? Ven acá No, no he hecho nada No Policía, policía A todas las unidades Se nos escapan intrusos Se nos escapan intrusos Tengo que irme, tengo que irme Tengo que irme Policía, para nada Me voy a ir por el puente ¿Para dónde va? Ven acá Ven acá, señor Ay, Dios mío Ay, Dios mío No me alcanza No me alcanza No me alcanza Venga, señor No me alcanza, no me alcanza Me estoy escapando Policías Ustedes son unos tantos Y nunca podrán contrameter El Dios Lo vamos a atrapar, ¿eh? En el nombre de la ley Lo vamos a atrapar, señor No tengo frenos No tengo frenos Ríndase Que tengo tu vehículo ¿Dónde está? Está ahí el tonto No me vi Esto es un atentado Y bueno Este es el fin de Ale Preso de su libertad Viendo como lo llevan en un auto a la calle ¡Ey! ¿Qué? Está hablando atrás Cállese, por favor Cállese Que estoy diciendo mi historia triste ¿Hemos llegado? Estamos llegando, señor Tranquilo Estamos llegando a la cárcel De máxima seguridad No, no Es unidad de cuenta Sin que se dé cuenta Sin que se dé cuenta Señor Lo acabo de ver ¿Qué chorizo se está haciendo? Señor ¡Ay! Uy, se perdió Señor Me perdí, me perdí Señor Ay, Dios mío A todas las unidades A todas las unidades Se me perdió el preso Vale, vale, vale Lo buscamos, lo buscamos ¡Toma! Señor ¡Detíngose! ¡No! ¡Detíngose! 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 ¡Señor ¡Detíngose! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Chao! ¡Señor! 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 ¡No vengas! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperate! ¿Cómo? ¡Ah! Han pasado 10 años Desde que estoy aquí Señor Buenas, señor ¿Usted por qué está tan feliz? ¿Por qué? Porque ya casi voy a cumplir Mi condena No v algo Le quedan 10 años más Nos vemos en 10 años ¡Chao! ¡Ah, bueno! ¡Chao! 10 años más tarde Pues sí Porque sigue bailando Señor Porque otra vez Han pasado 10 años Y yo voy a cumplir Mi condena ¿Usted cree que ya va a cumplir su condena? Sí, ya Nos vemos hace 50 años 50 años más tarde Hoy la cumplo Hola señor ¿Por qué está bailando? ¿Por qué está tan feliz? Hoy cumplo la condena, ¿cierto? ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que hoy cumple la condena, señor? Hoy no la cumplo Compañero, hoy lo vamos a llevar a la morgue a usted, señor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Hoy se va para la morgue, por eso la camioneta negra, ya está Hoy nos encontramos en la muerte de un soldado De una persona que aguantó tanto tiempo en la cárcel ¿Por qué hable si huelga? Hoy lo enterramos Ya me morí Escúchame, tú estás muerto Sí, yo estoy muerto, sigue, sigue Ah, bueno, bueno Hoy le deseamos que llegue al cielo, por favor Y que ya nunca despierte Ah, pero espérate, espérate Espérate que estoy mal acomodado, espérate Pero, bobo, acuéstate bien Ahí está Ya me morí Ay, ya, ahora sí Le deseamos un tiempo feliz a nuestro amigo Fue una buena persona Ahora voy a enterrarlo, dame un segundo Vamos a proceder a enterrar ¿Este auto de dónde salió? No lo sé, pero usted va a ser enterrado, dame un segundo Ay, espérense que esto se está andando un poco raro Señor, descansa en paz Ahora vamos a hacer Vamos a tirar los confites, ¿vale? Espérate para que haya una bala perdida A ver Ay, espérate para que haya una bala perdida